¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¡Y vamos! ¿De dónde viene la chucurumbita? Estos son cacaos criollos actótonos de aquí de la zona, los que tenían nuestros ancestros. Cacaos que no, simplemente son poquitos, pero su calidad es extraordinaria. El olor, el sabor es extraordinario. En lo que se llama uno, se llama aquí el piquete del cacao y es grano. Luego, posteriormente, será medido para uno llevar su control. Nosotros cuidamos porque estamos metidos en un proceso agroecológico donde el cacao valle, así como se ve ahí, limpio, sacando todo el grano negro, el retoñado, porque son prácticas que exige para obtener la certificación orgánica. Necesitamos tener un producto de buena calidad y la calidad, precisamente, comienza en el campo. Esas conchas, luego de ser picado el cacao, nosotros le damos vida útil porque hacemos abono. Esta la transformamos en abono. El abono que hacemos es ese que está preparado ahí. Es uno de los mejores abonos que tenemos aquí porque hace que nosotros el costo del abono sea muy barato porque es preparado con las materias primas que tenemos aquí, tanto la concha como el monte, el bastago del tambor. Y tenemos una correlación de carbono y nitrógeno. El nitrógeno lo sacamos de las plantas que son como la carabota, el materratón, la atmica. Y el carbono lo sacamos del cambur, del bastago del cambur. En cuanto a su preparación es de 31 días después que se hace la labor de juntar todas esas capas del pastel que a los 31 días ya tiene un olor, primero tiene un olor fétido y luego pasa un olor así como es a tierra, tierra de montaña, pues un abono que es sumamente orgánico porque no lleva nada de pesticidas, ni herbicidas, ni nada de eso. Es sumamente orgánico. Si uno aquí en el campo mete las mazorcas negras, el cacao retoñado, cuando llega al central de beneficio, entonces hay que hacer un trabajo mayor. Mientras vamos limpiando el cacao, ya ese trabajo no se hace en el central, sino aquí en el campo ya ese trabajo ya es realizado. Después de esta fase viene eso que estamos haciendo ahí para llenar los sacos y medirlo pues por lata, se mide por lata. Nosotros como productores, cuántos recolectamos, cuántos kilos recolectamos, ya desde su inicio de aquí ya uno sabe cuántos kilos le van a salir secos. Por ejemplo, una fanega son siete tobos de estos que hacen 52 kilos, que es una fanega de cacao. Ese volumen de peso a su conclusión del secado, quedan un peso promedio de siete, siete y medio de kilos. O sea que rebaja un poco más, casi las tres cuartas partes se rebaja. En Bava ahorita si pesamos este cacao, vamos a tener que la fanega nos va a dar 140 kilos. Luego de seco nos va a dar 50, 52 kilos. Este año la cosecha se nos adelantó por la gran cantidad de agua que ha caído porque el cacao es una planta que necesita como mínimo 1.500 milímetros de agua anual de lluvia. Y las cosechas anteriormente habían sido muy pocas por ese concepto de que no estaba lloviendo. Gracias a Dios este año ha llovido bastante y tenemos, aparte de que la cosecha se nos adelantó, tenemos una buena cosecha este año. Ahorita y aquí a la vía de acceso, donde lo recoge el carro que lo va a llevar al central de beneficio. Tenemos un pequeño problema con el transporte porque aparte de carros que nos cobran, no tenemos una unidad propia, no hace falta una unidad propia en el central para todos los productores. Y después, ahorita nos sale casi 100 bolívares transportados a un cacao de aquí y allá, que no son muchos kilómetros, son como 13 kilómetros de aquí y allá. Y esto no, el costo del cacao hace, el costo de la mano de obra para hacer que no, no nos sentamos, no, no, no estemos cómodos con, teniendo un carro propio, entonces ya es una minoría a los costos. Ok, pues entonces, ahora más tarde buscas tus sacos y el recibo. Nos fuimos a buscar en este vehículo prestado porque la asociación no cuenta con vehículos propios. Nos prestaron este vehículo y así sucesivamente yo a veces cuando tengo la oportunidad que me prestan cualquier vehículo, voy y le recorro la cosecha al productor. El central de edificio es un central que es de todos los productores comunitarios, eso fue recuperado, nosotros lo recuperamos en 1998, fue vendido a una empresa privada y nosotros nos impusimos, los productores aquí nos organizamos y nos impusimos a la venta de ese central de edificio, lo recuperamos y lo hemos venido recuperando hasta actual, a Soprocal. Soprocal la empezamos a formar cuando el presidente agarra el mandato en el 1999 que dice que tenemos que organizarnos, lo organizamos en asociación. Agua Cero, Agua Cero, Agua Cero, Agua Cero, Agua Cero, Agua Cero, Agua Cero. Estamos entrando al central de edificio. Luego se empieza a hacer la pesa para tener un control de cuántos kilos trajo el productor de campo. 44. 44. Lo traemos, lo pesamos, el minuto de cemento se pesa y se llega acá. 45. 45. Este cacao va a ser trasladado, ya tiene dos días acá, va a ser trasladado al segundo cajón, Para después posteriormente pasarlo al cajón Al tercer cajón que son a los seis días Este cacao se le da dos días acá En el primer cajón, dos días en el segundo Y dos días en el tercer cajón Para que su fermentación sea homogénea Porque el que fermenta es el cacao de la parte de arriba El de abajo no fermenta El de abajo simplemente se queda con la misma homocílago Que siempre queda De arriba se va agarrando el calor a unos 40, 50 grados Y ahí empieza la fermentación ¿Por qué mordimos algunas hojas de cambure? Porque la hoja de cambure nos hace De que se liberen los gases Y no se introduzcan dentro del mismo cajón Van liberando y se van botando los gases Porque si los tapamos Algunos los tapan en algunas regiones con plástico El plástico simplemente lo que hace Es que sude el cacao Y los mismos gases cuando se están liberando en la noche Se vuelvan introduciendo entre la almendra y el cacao Y el cacao se ponga más ácido Aquí estamos haciendo un trabajo muy diferente Y ya viene con un sabor mucho más Todavía más diferente Porque huele aquel olor que está botando La hoja del cambure Lo va absorbiendo el cacao El cacao es como una alponja Absorbe todo lo que está a su alrededor Por eso es que este cacao de aquí de Ocumare De nosotros de Ocumare de la costa Es uno de los mejores a nivel mundial Por este tipo de trabajo que se le da en campo Se le da acá en el centro de beneficio ¿Qué es la fermentación? Se basa en apilar una cantidad de semillas de cacao fresca Con la pulpa suficiente Para que los microorganismos produzcan calor Elevando la temperatura Y sin permitir que mucho aire circule entre ellas Esta es una técnica utilizada para preservar los alimentos Y ya está